Hola Dígalo Pérez, bienvenidos al canal. Para los que es su primera vez por acá, mi nombre es Giovanni y en este canal hablamos sobre programación del lado del backend, con mucho énfasis en temas relacionados con las arquitecturas basadas en microservicios. En el video del día de hoy vamos a continuar con un ejemplo práctico sobre el protocolo GRPC. Sobre GRPC hablamos en un video anterior donde explicamos toda la teoría, cómo funciona, cuáles son los conceptos principales, cómo se conforma, quién lo desarrolla y quién lo mantiene y hablamos además de las ventajas que tiene usar este protocolo, así como de sus desventajas. En el video del día de hoy, como prometimos en aquel video, vamos a hacer un ejemplo práctico utilizando Spring Boot para comunicar dos microservicios con un ejemplo usando GRPC. Vamos con la introducción y os vemos con el video del día de hoy. ¡Bienvenidos! En el video anterior comenzamos o hablamos sobre cómo funcionaba el protocolo GRPC y básicamente el protocolo GRPC se compone de dos elementos fundamentales, el cliente por una parte y el servidor por la otra. Todo este diagrama lo explicamos en el video anterior. Si te interesa, puedes ver ese video donde está toda la parte teórica sobre el protocolo GRPC. Además de eso, como ya entrando en la parte práctica para poder utilizar esta tecnología utilizando Intel EA, es recomendado que añadas a tu Intel EA, ya sea la edición gratuita o la edición de pagos, el plugin para trabajar con Protocol Buffer. Este plugin está disponible entre la lista de plugins que salen directamente para instalar desde el propio mecanismo de instalación de módulos de Intel EA y lo puedes instalar de ahí directamente. El plugin se llama Protocol Buffer. Búscalo, instálalo y listo, ya lo tienes listo. Este plugin brinda algunas ventajas, entre ellas son resultados de sintaxe, verificación de errores y demás que puedes tener lugar a la hora de armar tu fichero de Protocol Buffer. Si no sabes lo que es el fichero de Protocol Buffer, igual te recomiendo el video anterior porque toda esa parte la explicamos anteriormente. Bueno, básicamente, ¿cuál es la arquitectura que tiene una aplicación GRPC? Una aplicación GRPC es una aplicación que funciona bajo la arquitectura cliente-servidor. Como mismo funciona REST, que tenemos que tener un servidor y tenemos que tener un cliente. Bueno, GRPC funciona de una forma similar en cuanto a esta arquitectura de comunicación, a este estilo de comunicación. Básicamente, cuando desarrollamos una aplicación cliente-servidor utilizando GRPC, lo normal es que desarrollemos un fichero PROTO, donde está la definición del contrato de comunicación entre el cliente y el servidor. Y ese fichero PROTO, o punto PROTO, o de extensión PROTO, es un fichero común que debe estar disponible en ambos proyectos, tanto en el proyecto cliente como en el proyecto servidor. Si usamos tecnologías como Maven o Drale, que permiten armar módulos, lo más normal es armar un módulo común donde esté este fichero PROTO y re-usar este módulo en cada uno de los proyectos, tanto en el proyecto cliente como en el proyecto servidor. En este ejemplo en particular no lo vamos a hacer así, pero lo más recomendado desde el punto de vista de organizar el desarrollo es que los ficheros PROTO estén en una base común que utilicen ambos proyectos. Bueno, visto hasta aquí esto, vamos a ir ahora al ejemplo práctico, donde hemos desarrollado utilizando Spring Boot y GRPC, un ejemplo de cómo comunicar dos microservicios. Vamos allá. Bien, entrando en la parte de práctica, vamos a explicar ahora los dos proyectos que tenemos. Tenemos un proyecto que es nuestro servidor, GRPC Server Application, y un proyecto que es nuestro cliente, GRPC Client Application. Básicamente, tanto el server como el client tienen el fichero PROTO, donde está la definición de nuestra aplicación. ¿Está bien? Ahora vamos entonces, aquí está el fichero PROTO. Estos elementos relacionados con el fichero PROTO están relacionados, por supuesto, con la especificación de cómo se define un fichero PROTO. En este video no vamos a hablar, ya que vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de comunicación, pero sin embargo les voy a dejar la documentación donde pueden estudiar este tema y entenderlo. La documentación está en español, la probé Google, está muy buen documentado, lo pueden ver acá. O sea, básicamente en esta página de Google guía el idioma PROTO 3, que es la última edición de PROTO, de PROTO BUFFER como tal. No es la última edición de GRPC, pero sí es la última edición de PROTO BUFFER. Aquí pueden ver toda la documentación. ¿Está bien? Bien, aquí está todo muy bien explicado en idioma español, los tipos de datos, los paquetes, cómo se organiza, todas las opciones, la relación que hay con JSON. Bueno, toda la información relacionada con cómo escribir un fichero PROTO BUFFER, que al final es el fichero que permite definir el contrato de comunicación entre nuestro servidor y nuestro cliente. Bien, bueno, básicamente esta documentación se la voy a dejar en el link del video abajo para que la tengan disponible. Volviendo a nuestro proyecto, el proyecto servidor, que es el primero que tenemos acá, recuerden que es un servidor y un cliente. El cliente se conecta al servidor, le hace solicitud, el servidor le da respuesta. Como mismo funciona REST, básicamente. Bueno, la forma de definir el proyecto, ¿cuál sería? El fichero PROTO CALL BUFFER. Bueno, es un fichero que tiene de extensión punto PROTO, el nombre es el nombre que queramos darle, no hay problema con eso. Normalmente se guarda bajo una carpeta llamada PROTO, y aquí tiene algunas opciones. Por ejemplo, la versión de la sintaxi con la que se va a definir el fichero. Esto es importante porque luego los stop y el procesador, que convierte las clases necesarias a este fichero, una vez que nosotros lo definamos, va a haber alguien que va a convertir este fichero de definición PROTO a clases de Java, que finalmente son usadas para la comunicación. Esto básicamente es prácticamente transparente para los programadores, ¿está bien? Nosotros tenemos que preocuparnos por definir el fichero PROTO. El fichero PROTO se define básicamente un mensaje de respuesta y un mensaje de solicitud. Solicitud y respuesta. ¿Veis bien? Aquí, ¿cómo se hace? Para definirlo, básicamente, se define la palabra message y después se define el objeto de solicitud. El objeto de solicitud se le definen los atributos con que va a llegar esa solicitud. En este caso estamos diciendo que van a llegar tres atributos en la solicitud bajo un objeto llamado helloRequest y que esos atributos, los tres, van a ser de tipo string. Y además le estoy definiendo el orden en que van a llegar esos mensajes, el orden en que van a llegar esos atributos, básicamente. ¿Está bien? Básicamente es importante PROTO o PROTOCOL BUFFER es un mecanismo que permite lenguaje tipado. Eso es importante. Y los tipos de datos los podemos encontrar en la documentación de Google. De igual manera, aquí está todo explicado, todos los tipos de datos que soporta doble, float, integer 32. Y bueno, aquí están los tamaños máximos, las definiciones, todo lo que soporta. Bueno, igual que los tipos de datos de todos los lenguajes, básicamente. ¿Veis bien? Hay muchos tipos acá. Nosotros, como pueden ver, estamos usando string, cadena, que es más sencillo de todo. Igual tiene sus limitaciones, lo pueden ver acá. Bueno, básicamente, esto es el tema de los tipos de datos de la definición de un fichero PROTO. Además, se define la respuesta, que es cómo nosotros vamos a responderle al cliente cuando el cliente nos haga una solicitud, con esta sintaxis que está acá. Y bueno, y aquí está más o menos la definición del servicio de RPC. ¿Está bien? Si va a llamar HelloService, va a recibir un request y va a retornar un response, básicamente. Con esto definido automáticamente, utilizando este Spring Boot o Spring, básicamente, con RPC y una dependencia de Mavent que nos va a ayudar a convertir o a generar las clases necesarias para convertir este fichero .PROTO a clases de Java y básicamente no tenemos que programar muchas cosas. ¿Está bien? Vamos a ver ahora un momentico, antes de entrar en el ejemplo, además del fichero PROTO, que es interesante, las dependencias Mavent que nosotros necesitamos. Básicamente, esto es un fichero, también se puede hacer con Gremlin, no es problema. Esto es un proyecto Spring, por lo tanto, aquí hay algunas dependencias de Spring que van a ver. ¿Está bien? El Spring Boot Startup Parent Pong, en este caso lo hemos hecho con la 276, que es de las últimas estables. Aquí está el nombre de nuestro proyecto, no hay nada relevante aquí. Aquí la edición de Java que estoy usando. Mucha cosa por acá. Bueno, y aquí está la dependencia importante. Esta dependencia que está acá, se usa tanto para el cliente como para el servidor. ¿Está bien? Es una dependencia común. La tiene que tener el proyecto cliente y el proyecto servidor. Y además tenemos una dependencia específica para el cliente y otra para el servidor. ¿Por qué es importante la dependencia del servidor? Si ustedes se fijan bien, un proyecto Spring Boot, que utiliza el Spring Boot Starter Web, que es para proveer MVC, además incluye el servidor de aplicaciones Tonka por defecto. Si ustedes se fijan en este servidor que está acá, aquí no hay Spring Boot Starter Web. Por lo tanto, cuando la aplicación levante, no va a quedar levantada, porque no va a un servidor de aplicaciones, un server application que va a mantener la aplicación levantada. En este caso, el engargado a hacer eso es esta dependencia, que es la dependencia del servidor, en la cual nosotros levantamos el servidor y se queda escuchando por un puerto a que le lleguen peticiones. ¿Está bien? Básicamente cambiamos la capa de Spring Boot Star Web por la capa de GRPC, para básicamente permitir la comunicación y tener un servidor embebido, que de igual manera está disponible para escuchar solicitudes y, bueno, dar respuesta. ¿Está bien? Bueno, aquí está la dependencia del servidor. La pueden ver acá. Recuerden siempre ir a Maven o a Maven Central o a Maven Repository y buscar siempre las últimas versiones. ¿Está bien? Lo mismo. La misma versión que ponen para el cliente, ponganla para el servidor para que no le dé problemas de compatibilidad. ¿Está bien? Bueno, y aquí están los ficheros. Especificaciones a field del proyecto Maven. Estas especificaciones son importantes porque a la hora de nosotros crear el proyecto, una vez que lo creemos y tengamos nuestro fichero proto definido, esta especificación que está acá nos va a ayudar a nosotros a cuando hagamos la línea de comandos Maven Compile o Maven Install, automáticamente va a agarrar ese fichero proto y nos va a generar las clases Java necesarias para que esto funcione. Todas estas clases Java, cuando se generan, van a ir al target y aquí van a estar disponibles para que la aplicación las pueda usar. ¿Está bien? Bueno, básicamente esto es por un lado el servidor. Bueno, una vez que nosotros hagamos eso, la implementación para nosotros como programadores, como simples mortales, además de tener la especificación del fichero proto, tenemos que implementar el servicio básicamente. La implementación del servicio va a ser llamar a esta especificación que está acá, que este código que está acá lo autogeneró. Maven Install o Maven Compile, como quieran. Y tenemos entonces que programar o sobreescribir nuestro fichero hello, que básicamente lo que hace es obtener la respuesta o la solicitud que llega. ¿Está bien? Obtener la solicitud que llega en el hello request. Y con ese request, en este ejemplo de proyecto, lo que estamos haciendo es obtenemos todos los atributos que me vinieron en el request, el title, description y la URL. Recuerden que eso es lo que habíamos especificado, acá en el proto, titles, description y URL. Y una vez que lo tengamos, lo que hacemos es, en este ejemplo básico, concatenamos un poco de string más y le decimos, imprimimos un mensajito sencillo, que vamos a dar como respuesta. Recuerden que en nuestro proto, habíamos definido que la respuesta era un string simplemente. En este caso se llama greetings. ¿Está bien? Y básicamente lo que hemos definido es que la especificación de la respuesta nuestra va a ser automáticamente ese mensaje. Construimos la respuesta, le ponemos el atributo, el greeting que habíamos dicho que íbamos a dar como respuesta y automáticamente lo que hacemos es, damos como completada esa respuesta al servidor y lo que hacemos es que lo devolvemos o lo ponemos en el observer para que lo envíe como respuesta al servidor. Básicamente aquí se recibió la solicitud, extraímos los atributos, procesamos, en este caso no procesamos nada, es muy sencillo, armamos un string y después lo que hicimos fue, lo enviamos. Y después eso está listo para tomar la próxima solicitud que venga y procesarla de esa manera. ¿Está bien? Aquí es importante la anotación, arroba grpc service. ¿Está bien? Esto es como arroba service de sprint, pero aquí estamos diciendo que es arroba grpc service y que esto es un servicio de tipo grpc básicamente. Esto automáticamente ya lo provee la librería esta que está hecha para Spring Boot, básicamente. Bueno, aquí tenemos nuestro proyecto, nuestro servidor. Vamos a ver ahora el cliente. Vean, el servidor lo tengo corriendo acá, podemos detener si queremos y volverlo a levantar. Y por otro lado tenemos nuestro cliente, que lo tenemos de este lado de la pantalla para que lo puedan ver. Bueno, ahí va a estar levantando el servidor. Ahí levantó. ¿Está bien? Y de este lado de la pantalla tenemos el cliente. El cliente, como les comentaba, lo mismo. Usa la misma especificación de protocol buffer que hemos hecho, el fichero punto proto, lo copiamos acá. Y aquí escribimos el cliente. Ah, la única diferencia además de eso es las dependencias. Las dependencias, si se fijan bien, aquí sí tenemos Spring Boot Starter Web porque de alguna manera no tenemos... No, mentira, aquí no tenemos Spring Boot Starter Web. No lo hemos creado. Esto es un proyecto Spring que no se mantiene vivo, simplemente se levanta, hace algo y después se muere. Lo van a ver ahora, básicamente. Bueno, básicamente aquí las dependencias. La dependencia común que vimos del lado de allá y además de eso, la dependencia del cliente, que es la que tenemos que usar para el cliente. En la sección build, desde el pon xml, la misma definición y estructura. Los proyectos los van a poder ver en el jeep como siempre, se los voy a compartir para que jueguen con ellos después. Bueno, básicamente el proto y la especificación del cliente. El cliente, vean, que es más allá de ser un Spring Boot Application, no levanta un servidor web. Lo que hace es simplemente tener un método main y en ese método main lo que hacemos es levantamos el cliente, llamamos al servidor, le hacemos una solicitud y nos vemos a morir básicamente. Es lo que hacemos acá. Esto es solo con fines ilustrativos, obviamente. Aquí pudiéramos tener una aplicación que sea Spring Boot Application Web o sea una aplicación MVC, que lo haga sea un microservicio al que nosotros le hagamos solicitud de REST y ese servicio se comunique con el servidor que es otro microservicio más o otro pequeño servicio utilizando GRPC. Cuando usar REST o cuando usas RPC, en el otro video explicamos algunos elementos asociados y sobre todo la ventaja que tiene es RPC que es mucho más rápido que REST por el tema de la comunicación binaria y el tema de la serialización, de serialización de estos temas de JZoom que son normalmente bastante lentas, relativamente lentas, digamos. ¿Está bien? Bueno, aquí lo que hacemos es abrimos un canal de comunicación con una dirección específica donde está corriendo nuestro servidor de RPC, en este caso lo que hago es 9090 y básicamente lo que hacemos es, bueno, instanciamos nuestro stop y básicamente lo que hacemos es crear una solicitud y llamamos al método hello que tenemos implementado en el stop. y básicamente lo que hacemos aquí es pasarle los mensajes o pasarles el request que queremos al servidor. Recordarán que el servidor en el fichero proto que está acá, el request tiene estos atributos, por lo tanto, hay que pasarse los. Bueno, básicamente, hello request, hacemos un patron builder aquí, le pasamos todos los atributos al servidor y esperamos a que el servidor nos dé una respuesta. Básicamente, llamamos a hello y hello nos tiene que dar una respuesta. La respuesta cuál sea, la que sea, básicamente. Va a ser hello response. Si ponemos aquí hello response como un objeto compuesto, aquí podemos acceder a cosas, ¿no? El método tal, método tal, lo que sea. ¿Está bien? Aquí le hemos puesto que lo imprima completo para que vean la respuesta. Y que después lo que haga sea cerrar el canal de comunicación. Y básicamente funciona así. Si nosotros ahora levantamos nuestro cliente, vamos a darle acá a arrancar, vean que el servidor ya está arrancado. Aquí deben de salir locks. ¿Está bien? Ahí está levantando. Vean, aquí salió un log ya que dice, la respuesta será hello, sacado y log y canal de YouTube, with, tal cosa. ¿Está bien? Que es este mensaje que tenemos acá. Por otro lado, aquí la respuesta es... Y aquí se está imprimiendo el mensaje de igual manera. La respuesta es gridding, que es parte del objeto. Y la respuesta que nos llegó desde el servidor. Y de esta forma hemos logrado comunicar utilizando RPC, una aplicación cliente y una aplicación servidor. Este ejemplo evidentemente es muy sencillo y GRPC sirve para mucho más cosas que esta. Esto es una cosa bastante tonta, ¿no? Digamos, de alguna manera. Pero se puede usar en muchos casos de uso y es muy útil. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que hayas visto al menos los elementos básicos de cómo comunicar dos aplicaciones utilizando Spring Boot mediante el protocolo GRPC desarrollado por Google. Hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!